Pobre muchacho, tan bueno que es Diego. ¿Cómo se va a sentir cuando Rafaela lo rechace? Buenas tardes con todos. ¿Se encuentra Rafaela? Hola, Diego. Qué gusto verte. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Siéntate, Diego. Siéntate cómoda en tu casa. ¿Quieres tomar algo relajante? Agua estaría bien. Agua de azar. ¿Por qué tendría que tomar agua de azar? No le hagas caso a Isabela, ¿sabes lo ocurrente que es? Voy a decirle a Rafaela aquí. Muy amable. ¡Y! ¡Hello, Diego! Sí, viejito. ¿Cómo está todo? ¿Vas cuenta? Bien, bien. No me puedo quejar. El negocio gastronómico va creciendo. En cambio, tú debes seguir siendo tan mantenido como siempre. Qué bueno que el negocio vaya bien, ¿ah? Porque todo lo que has conseguido en la vida, todo, es lo más importante. ¡Ay! Ajá. Sí. Y aunque la vida esté llena de adversidades, pase lo que pase, no importa. Tú eres lo más importante. ¿Qué le pasa a esta pareja de subnormales? Recuerda eso siempre. Nada, de caras largas, tú eres un ganador, ¿ah? We are the champions. No time for losers. Because we are the champions. Adelante. Hija. Ah, no, mamá. Si vienes a darme un sermón sobre mi vida, tus nietos, y que si no me caso, se me pasa el tren, pierdes tu tiempo. No vengo a eso. Entonces, Diego está abajo. Of the world. Acá anda conmigo. Ah, no. A Bruno. Uy, qué gusto de verte. Don Bruno, ¿cómo está? El gusto es mío, ¿ah? Gracias, gracias. Yo me siento mejor que nunca. Volví con Francesca y soy el hombre más feliz del mundo. Me alegra mucho. Hacen una linda pareja. Oye, en un principio, este, pensé que todo había terminado. Pero, ¿sabés lo que hice? Nunca perdí la fe. Insistí, insistí, con mucha perseverancia. Aquí estoy con Francesca de nuevo. Un final feliz. Claro. Ya sabes cuál es el secreto, ¿ah? Perseverancia. Ajá. Perseverancia. Ajá. Eso. Muy bien, jocita. Diego está abajo. Y ahora, si no quieres casarte con Diego, por lo menos anda a hablar con él. Ay, mamá. No pensé que viniera tan pronto. ¿Estás segura de que no quieres casarte con Diego? Tú lo amas. Sí, sí, sí lo quiero, pero siento que no estoy preparada, que... Lo tengo que pensar, mamá. Lo tengo que pensar. Entonces, ¿no es algo definitivo? Por ahora sí. Por favor. Dale esto, sí. ¿Qué? Llévalo esto tú, dáselo tú. De verdad, yo no lo puedo ver a la cara. Dile que me perdone. Dile que... que soy yo, que no es él. ¿Sí? ¿Quieres que yo le devuelva el anillo? ¿No te parece que deberías hablar con él? No. Es lo mínimo que merece. No puedo, mamá, no puedo. Dile que después hablo con él, ¿sí? Dile, dile que... que no me siento bien. Hijita, por favor. Mamá, por favor. ¿Puedes hacer lo que te pido? Está bien. No puedo ver a la cara. No puedo ver a la cara. No quiero ver a la cara. ¡Gracias!